Cuando tenemos fechas límite que cumplir, cosas que realizar, sueños que hacer realidad, se vuelve tentador caer en esta mentalidad de preguntar, ¿cómo puedo hacer todo esto? Sostenemos esta idea de que si tan solo pudiera obligarme a hacer todas las cosas que necesito hacer, entonces podría hacer todo, y entonces todo estaría bien, pero en realidad parece que no tenemos tanto autocontrol. Tal vez durante unos días realmente podamos hacer mucho trabajo, pero luego todo el esfuerzo se derrumba después de un corto tiempo. ¿Por qué esto es así? Es porque hay dos aspectos de ti que necesitan ser vistos y reconocidos. El primer aspecto de ti es el que es un adulto, el que mira hacia el futuro y cree en sacrificar la gratificación instantánea por una ganancia a largo plazo. El segundo aspecto de ti es el que realmente existe en el momento de la hora y está interesado en la espontaneidad, la creatividad y el disfrute. Cuando operamos desde el primer aspecto, estamos arreglando las cosas para tener un buen futuro, pero es como el segundo aspecto que realmente disfrutamos y vivimos en el futuro. Sin embargo, desde el segundo aspecto no hay futuro, solo hay ahora. Y si el ahora es solo trabajo, estrés, tensión y miedo, entonces buscará otra forma de satisfacer sus necesidades. Deja de pelear contigo mismo y en su lugar concéntrate en satisfacer todas tus necesidades. ¿Estructuras tus días para que incluyan descanso, relajación y disfrute? ¿O los diseñas para que sean solo productividad desde el anochecer hasta el amanecer? Porque si es así, entonces el segundo aspecto tomará lo que necesita en forma de postergación, pérdida de tiempo y falta de concentración. Es importante ver que YouTube y los juegos y las pérdidas de tiempo realmente juegan un papel importante en nuestro bienestar. Así es como nos recuperamos. Si de otra manera no tenemos la oportunidad de recuperarnos, entonces nos convertimos en un agotamiento febril y nos convertimos en polvo. Teóricamente, luchar contigo mismo es un juego perdido, es insostenible y finalmente pierdes. Esto incluye todos los intentos de reprimirse o esclavizarse permanentemente. Piénsalo, ¿te dejarías reprimir o esclavizar? Lo dudo, por eso no funciona. Empieza a crear cooperación entre estos dos aspectos. Pregúntate, ¿qué necesito? ¿Qué necesidades quedan insatisfechas en mí? En realidad, escríbelos, si te lo tomas en serio y comienzas a priorizarlos. Imagínate lo que sucedería si los ejecutivos de Amazon hicieran esto con total sinceridad hacia sus empleados. Sus problemas empezarían a disolverse, ¿verdad? ¿De qué manera te tratas a ti mismo como un empleado de Amazon? Quizás es hora de parar. Tal vez sea hora de elogiarte por todo tu esfuerzo y buenas intenciones. Puedo oírte decir, pero no estoy trabajando lo suficientemente duro y no estoy esforzándome lo suficiente. Bueno, tal vez estés siendo demasiado exigente y abusivo contigo mismo. Considera la posibilidad de que estés haciendo todo lo posible, que estás haciendo tu mejor esfuerzo, que estás haciendo todo lo que puedes. ¿Cómo te sientes al reconocerte a ti mismo de esta manera? Así es como obtienes esa cooperación. Este es el final del autosabotaje.